buenos días después de mil años me voy a hacer bueno ya me hice mi pasadita de este del numi no numi de nu face yo tengo el mini todavía tengo de este es que saben que no me lo lleve a guadalajara porque me puse botox y aunque yo nada más me pongo botox en la frente y en el entrecejo dice que tienes que esperar 15 días desde que te aplicaste el botox para usar este entonces no me lo lleve aunque yo siempre me lo hago más como que en la mandíbula y así dije no voy a hacer que quede chueca entonces ya desde que regresé de las vacaciones me lo he estado haciendo y me voy a meter a bañar está mientras me hacía mi tratamiento me puse a ver esta chica que voy súper atrasada en sus blogs pero no me gusta saltarme ninguno entonces en donde me quedé lo volví a ver por qué di toda mi vida en estar viendo la serie de gilmore girls las chicas gilmore yo vi mis pronunciaciones disculpen y hasta que no acabe todas las temporadas me solté para ver otra cosa tengo muchas cosas en lista entonces voy a poner al corriente con esta chica que me encanta verla y también quiero ver la película de la sociedad de la nieve que esa película yo la vi que es bueno es la misma historia pero supongo que es diferente y se llamaban aquellos entonces viven o sobreviven algo así a live en inglés no me tomo ahorita porque la verdad soy un desastre así que entonces si también que más quiero ver hay quiero ver la ya ven que de las chicas gilmore se acabaron las las temporadas y después a sacaron como que para mí eso fue un cochinero yo me acuerdo que ya lo vi pero para mí fue un cochinero porque como que me movieron la historia pero pues la quiero volver a ver porque ya para acabar esta historia así que me voy a meter a bañar porque vamos a ir a desayunar ven qué bonito ni les enseñé dónde venimos a desayunar bye oigan me bajé a marshall y no las bajé es la falta de costumbre disculpen que compré el marshall con una cosita que no es para mí entonces eso no se las voy a enseñar voy a comprar estas dos cositas principalmente venía por un lápiz para la ceja por qué por qué porque esta historia se las he contado cincuenta mil quinientas veinte mil veces pero se las voy a volver a contar porque tal vez hay alguien nuevo hay alguien nuevo hace muchos años creo que cuando la isabel la tenía dos o tres años yo me hice el micro blading en la ceja me dijeron que se me iba a quitar en dos años lo cual no pasó porque todavía lo tengo aunque tengo que agradecer agradezco porque a muchas personas que les han hecho como que estos trabajos se les empieza a despintar a ponerse rojizo o verdoso no es mi caso de verdad que tengo que los pigmentos que usó esa mujer eran muy buenos pero me mintió no se me quitó en dos años y no la verdad me dejó una forma como que muy básica de verdad si se me nota el trabajo como de pelitos no me lo dejó así como de de charpi que es muy respetable si alguien lo tiene de charpi verdad bueno el caso es de que me gustaría ahí me salen pelitos un poquito más para acá abajo entonces siento que me la dejó como que la colita muy delgada entonces por lo regular siempre me marco como pelitos en esta parte de la colita hubo un tiempo que lo hacía y a veces me daba flojera pero ahora me sentí con ganas de volverlo a hacer tengo la cara un poco grasosa tengo por aquí los papelitos estos los compré en una tienda china y creo que ya tengo como que súper poquitos el que decía que iba a estar haciendo mucho frío pero como que me está dando calor vean toda la grasa disculpen si ustedes son asquerosos y les da asco ver la grasa pero pues es lo que estamos manejando ahorita la verdad esto los compré a esto los compré en una daiso y ya quiero que se me acaben porque me compré los de hello kitty las que me siguen por tiktok pueden verlos por allá entonces vamos a ver y también me compré estos de birds and bees hay un color que siempre está agotado en target y esos y me di cuenta que aquí estaba entonces ahorita vamos a ver eso vamos a ver si este lápiz es mi tono vamos a ver si funciona en mi vean el case que yo misma me hice este es como un pegamento yo no sé voy a hacer un video enseñándoles que pegamento utilicé y toda la historia y estas son cositas mías que yo le pegué y así quedó ok los pros se ve muy lindo puedes poner cositas que te traigan recuerdos etc el contra no sé si yo le puse mucha cosa blanca pero esto pesa muchísimo esto pesa muchísimo y pues no estoy como para andar tan vamos a ver si funciona oigan yo traigo el rubor pésimo ok no le atiné el color no le atiné el color el color me quedó rojo y esto esto ¿por qué está rojo? vean se alcanza a ver ahí pero aquí yo lo veo rojo ay me caigo mal ven ya regresamos a la casa Isabela Isabela ¿qué estás jugando? ahí está Mica está haciendo la tarea pero ya jugaste un ratito ¿no? vean cómo está el clima ¿nublado? ¿no? justo cuando regresé a la casa se nubló cuando estaba en la calle estaba soleado ay claro que no mamá Isabela junta tus botas de ahí que están tiradas vamos a comer estoy muy a gusto aquí sentada porque vamos a comer recalentado de lo que quedó la semana entonces ahí ay les voy ahí tengo un pedido ahorita les voy a enseñar que me llegó de ASOS estoy subiendo un video para YouTube de las compras que hice en Guadalajara ya me urgí a grabar eso porque tenía varias cositas que tenía en bolsa o sea no en bolsa pero apartadas y no las ponía en su lugar porque quería que no se me olvidaran entonces ya por fin estas stickers se las voy a pegar a mi computadora que quiero decir que mi computadora ya no sé de qué año sea pero ya tiene un montón de años y ya siento que a veces se me apaga pero aún así le voy a pegar los stickers para que a ver si con esta decoración agarre un poco de energía son estos se los acabo de enseñar en el video de las compras que hice en Guadalajara en esta tienda de Shaza estaban de 99 ah no este lo compré bueno si en Shaza pero de las outlet me costas 69 pero bueno esto ya lo vieron en el video de allá y voy arriba grabé para TikTok ay el me cate este diferencia o similitud de estos dos el Benetín que cuesta pues un poquito unos cuantos ay déjenme me siento ya no estoy en edad de estar parada ah pues ya sabes no quiero repetir todo ah en TikTok esta pero yo siento que esto es una muy buena opción y en México lo consigues muy fácil y a muy buen precio y este también lo consigues en México pero pues te cuesta un poquito más vean mis carpetitas que bonitas las agarré en Marshalls sí en Marshalls y son dobles bueno yo los voy a tomar como si fueran dobles se ven lindas ¿verdad? este ya lo voy a poner ahí abajo y déjenme ver que más o sea aquí estoy no es que no quiero salir pero no no hay donde recargar esta cosa este es el set que compré que no les había enseñado en Marshalls y les voy a enseñar exactamente el tono que yo estaba buscando el tono que yo estaba buscando ay miren esto es una liga para el cabello de hecho ya voy a sacar toda esta basura porque ya tengo el bote lleno y quiero sacarlo de una vez todo este set me costó ocho dólares y ustedes saben que estos han de costar como tres dólares en las tiendas entonces siento que si es una buena ganga bueno un buen precio por los tres y además que estos que no tienen sabor no que no tienen color las niñas se los acaban porque por ejemplo este no tiene color las niñas se lo acaban rapidísimo siempre tengo como uno en el carro en la bolsa y les echo este y el que yo estaba buscando es este que se llama Red Dahlia Red Dahlia vamos a ver si es el que estaba buscando no lo puedo abrir ahí está esperemos que si sea porque este si tiene color ay si decía que tenía uno si tiene color pero bien poquito lo alcanzan a ver creo que por la luz no bueno muy tenue imaginé que iba a estar como el abello de Black Cherry pero me gusta como para cuando voy al gimnasio o siento que no sé si lo estoy viendo pero se me hace que está como muy café ay yo yo y mis errores con los colores es que según yo había visto no sé no sé lo había visto pero este según yo era como un rojito bonito y eso se me hace más cafecito wow red Dahlia no está en rojito es más como este color obviamente porque aquí se ve el color Cintia no sé por qué pensabas que era rojo sin ningún azul ah pues si no dice red Dahlia bueno y este también ay no ya ni lo voy a abrir voy a sacar la basura este lo voy a echar como en alguna bolsa en el carro porque siempre me sirve entonces agarré una liguita al final sé que lo voy a terminar usando me va a gustar como para el gimnasio pero me lo imaginaba de otra manera sí gracias pareciera como si no quiero enseñar mi cara pero es que no sé dónde acomodarlas este es mi outfit del día de hoy mi falda larga de Sara mi sudadera de Sara y traía mis flats chanel lo que les voy a enseñar es este patete de ASOS está bien grandote hay que cruzar los dedos porque no sé si me va a quedar queremos que nos quede me misterias porque a ver aquí está no queremos que tener que regresarlo ahorita van a ver qué es ¿en dónde? en el trash ¿grande? ¿para qué tamaño? ¿como una tarantula? ¿como así? ah lave laves las manos es es si salieron salieron ¿pero si cerraron la puerta? Sí ok la de la puerta la se es historia porque se cies voy a trabajar en la culinera o ya no va bastante sí un en el rato? ¿Eso es para como la nieve? Es hermoso ¿Eso es hermoso? ¿Eso es hermoso? ¿Eso es hermoso? ¿Es hermoso? Me quedó súper bien, ¿no? Me gustó porque tiene varias bolsas Acá también tiene otra bolsa Aquí tiene puri Ok Adivínalo a dónde voy a ir Adivínalo a dónde voy a ir Oigan, yo pienso que es la peor luz del mundo Ya me puse mi disque pijama Me quedé pensando algo, pero bueno Tengo aquí el de los labios El que me acabo de El que acabo de abrir Y la verdad es que el color me encanta Sí es cierto, no está tan rojito Pero me queda O sea, me quita lo pálido de los labios Me lo sumecta Y me da como ese toquecito bien natural Así que Retiro lo dicho Ya me voy a lavar la cara Este color sí está padre Red Dahlia Un color natural Porque ¿sabes lo que a veces me pasa con el labello? Es que me queda como muy rojo Y como que cuando voy a hacer ejercicio No se me ve tan natural Entonces cuando voy a hacer ejercicio Me gusta que me va a verme Con colorcito Pero no tanto Buenos días Este es mi outfit Para el día de hoy Este es el set Que les enseñé en el video pasado De compras en Guadalajara Disculpen la luz Pero esto ya se Ay, se veía tan bien Esta bolsa Es de Kosh Ay, se ve fatal ¿Por qué ahorita se veía bien? Bueno, esta bolsa Es de Kosh Y yo le mandé O sea, es larga Pero yo le mandé Allá en Guadalajara Con un zapatero Que trata de piel Hacerle un hoyito Muy profesionalmente Porque a mí me gustan más Que me queden así Y la he súper desquitado Porque creo Que tiene El tamaño perfecto O sea, ni muy grande Ni muy pequeña Voy a dar Bueno, tengo que ir a hacer Unas cosas de la casa Luego Tengo que Quiero ir a las rebajas Porque siento que esta semana Casi ni fui Quiero ir a ver Qué tesoro encuentro Y la luz Ay, aquí le puedo Aquí le podía mover Disculpenme Ay, creo que Creo que le hice de más Esta tecnología Ok Pueden ver la bolsa Ahora sí Bellísima Ok Llevo mi iPad Porque quiero pasar También a Starbucks A tomarme algo Y estoy sacando Imágenes Para mi Vision Board Del 2024 Es la primera vez Que voy a hacer uno Entonces Estoy Sacando las imágenes Para imprimirlas Porque lo voy a hacer Impreso En un cuadrito Entonces Lo voy a hacer Junto con mi sobrina Y pues ya Les decía Que este es el set Que les enseñé En el video pasado De compras En Guadalajara Vean Qué bonito Queda La verdad Los pantalones Siento que me quedan Geniales Estoy bien feliz Bueno Ya me Me tuve A echar gasolina Y Ay Espérense No le movía La iluminación De regreso Ay No sé usar la cámara Ayúdenme Por favor Cero Es cero Este Me lo traje Mi bebida del día Para empezar el día Porque si quiero Ir a Starbucks Al rato Este lo venden Yo lo he visto En Ralph Lo he visto En Sprouts En Whole Foods Pero también Lo encuentro Por paquete En Costco Y pues sale Mucho más barato Y este sabor Me gusta Muchos me han dicho Que han probado Otros sabores Y no están tan buenos Pero este Es el único que he probado Y me gusta Bueno Ya se habrá llenado Vean Qué cosa tan hermosa Pero es Crossbody No es Shoulder bag Estoy en Forever 21 Ay La roja Está lindísima Ahora venimos Ay no les enseñé De cuándo comimos Verdad Vine a Marshall's Para agarrar Un lápiz de la ceja Porque el otro No me funcionó No me quedaba Para nada Voy a agarrar Este que está Más oscuro Y encontré También este labial Que dicen Que es de Sara Por 3.99 Y es rojo Tengo curiosidad No sé si me voy a llevar Este Que es Brillosito Pero es como De las cosas Que no necesito Y Mika Se quiere llevar Este para probarlo Pero no estoy segura Si se lo voy a llevar O no Y aquí andamos Viendo Otro día En mi vida Hice muffins De Disculpen mi Grasoso Esto Es lo único Que tenía Para enfriarlos Son de Calabaza Pumpkin De proteína Y algunos Tienen Nueces Díganme Si quieren saber La receta Y se las comparto Porque yo también La saqué de internet No crean que yo La inventé Pero Está fácil De hacerlos Ok Déjenme les cuento Ay mis guayabas Ya se están echando A perder Estoy Intento Quiero lograr Hacer mi propio Sourdough Seguramente Lo estoy pronunciando mal Pero no estoy triunfando Estoy haciendo Como que El starter Y El uno Y el Primero y segundo Día Súper bien Se me sube Pero Veo un poco De burbujas Pero pues No No se tiene Que quedar así Pero bueno Esta cosa ya me da asco Entonces Voy a Cambiarlo de frasco Lo voy a poner En este Está limpio Y No soy buena Para explicar Cómo se hace esto Pero Alimentas La masa Hasta que se vuelva Como algo Vivo Y de eso Haces tu pan Búsquenlo En tiktok Cómo hacer Sourdough Y vamos Entonces Vamos a echar Aquí un poco Y este Va a ser La que voy a Alimentar Ahorita Y esto Pues ya va a ser Como que Lo que voy a Lavar Porque ya está Por sin ningún lado Y vamos a ir A Costco Déjenme les enseño Ya está lloviendo Bueno ya De hecho ya sé Se bajó muchísimo La lluvia Y creo que voy a ir Ahorita de una vez Ya Está súper bien Ahorita Ya venimos De Costco Compramos Jugo de naranja Este me gusta Hacerlo Ese ponlo Más para allá Mamá Para hacerme Mis jugos Y no tengo que Estar cortando Bueno no Es que las Cuando lo compro En el súper Tienen las ramas Acá Y me ocupan Mucho espacio Me compré sushi Las niñas quisieron Chick-fil-A Yo quise sushi Pero así me hizo Agua la boca Ahí está el Chick-fil-A Manzanas Limones Salsa barbecue Porque voy a hacer Costillitas a la barbecue El green juice De las niñas Agua de coco Este es el agua de coco De aquí de Estados Unidos Que más nos gusta Voy a hacer Hot dogs Algún día En la semana Somos Esa familia Familia floja Que a veces Nos gusta comprar Cierta fruta Ya picada Me compré Estos probióticos Estaban en descuento En Costco Toallitas Delizol ¿Qué más? Acá Bagels El pan para los hot dogs Aquí están las costillitas Para hacer las barbecue Encontramos este cereal De las niñas Les ha gustado mucho Es keto friendly Es de alta proteína Y dicen que Y dicen que saben Dicen que saben Idénticos A los Fruit Loops Entonces Creo que trae dos bolsas Adentro Y cuesta como Trece dólares Súper bien Huevitos Y pues ya Básicamente Es lo mismo Sería que les acabo De mostrar Así se ve por dentro Ya se lo habían terminado ¿Quieres decir que? Mica Miren Ayer hicimos nuestra reunión De hacer nuestros Vision boards Y Mi sobrina Le trajo su regalo A Mica Porque Este año Mica Este es el siguiente Fin de semana Mica ¿Quieres enseñar tus regalos? Sí Micaela Demuestra su emoción Mira ¿Y cuál es el nombre De ese Micaela? Micaela ¿Dónde está? Está aquí Micaela ¿Dónde está? Ok ¿Dónde está? Los globos Se cayeron Es que ya jugaron Anoche ¿Es el slime? Ahí va Este Que tiene dulces adentro De las gomitas Y este Melanie Martínez Es Sí Mica Es fan De Melanie Martínez Y también Una de sus cosas Favoritas Es Sanrio En específico Cinnamon Roll Y Hello Kitty ¿Sí? Vean Qué bonito Es el set Porque obviamente Ya lo abrió Desde ayer Se siente tan bonito Que Traten bien a tus hijos Y la Isabela Con su outfit Totalmente verde El día de hoy Ok Vámonos Voy a recoger Mis gomitas Las de besito Entonces se las voy a enseñar En Target Porque vi que estaban disponibles Nunca están disponibles Pero Estás lista Mica Para recoger Mis Mis abuelita Ahorita les voy a enseñar Cuáles son Ok La muchacha trae la bolsa Porque Estamos con mucha flojera Para bajarnos Entonces la trae Y ella pregunta ¿En dónde Quieren sus cosas? Pero yo no la entendí Y la Mica Volteó a verme Y las dos voltearon a verme Y yo Gómez Pues porque yo entendí Que qué es su compra Porque ella traía Dos bolsas en la mano Pero Micaela ¿Por qué? O sea ¿Por qué no le contestaste tú? I don't know Where you wanted them Mica Aquí contigo ¿Dónde más? Y luego Ok Yo No sé No entendí No pensé Yo pensé Que me habían preguntado Que Que era Porque la muchacha Se le quedó viendo A dos bolsas Entonces yo dije Oh ok Gomis Y ella se ríe Un montón de mí Estas son las gomis A ver Mica Sácalas Ay tan chiquitos Los Vean No sé No sé si he probado Esta marca Pero por tres bolsitas De estas Pagué Como nueve dólares Con todo y tax Y casi nunca Las encuentro Entonces tuve suerte Voy a probarlas Les voy a decir Cuáles están mejor Hermosas Pues hasta aquí Va a llegar El vlog Aquí Mica Despidiéndose Cenándose su cereal Isabela está Acá Y yo aquí sentada Porque voy a empezar A editar este vlog Para subirlo mañana Así que Gracias por vernos Bye bye Bye